Vengo a cantarte mi serenata Como acostumbro toda la noche hasta tu ventana Estoy cansado, la voz ronquita La que angustiada ahora te grita mi padecer Quisiera verte para decirte Te has confojado, estoy muy triste sin tu querer Mi mala estrella, mi mala suerte Con todo el alma me hacen quererte bella mujer Mi mala estrella, mi mala suerte Con todo el alma me hacen quererte bella mujer Volveré a cantarte mañana Otra vez con mi amada guitarra A repetirte mil veces mi bien Muy dulcemente y a pecho mi amor Que te quiero, que te adoro, mi tesoro, que eres todo para mí Mi cielo A repetirte mil veces mi bien Muy dulcemente y a pecho mi amor Que te quiero, que te adoro, mi tesoro, que eres todo para mí Mi cielo Cante Cante Cantemos al amor primero Romancero Así es Vengo a cantarte mi serenata Como acostumbro toda la noche a tu ventana Estoy cansado, la voz ronquita Aquí angustiada Ahora te grita mi padecer Corazón Quisiera verte Para decirte Ya congojado Estoy muy triste sin tu querer Mi mala estrella Mi mala suerte Con todo el alma me hacen quererte bella mujer Volveré a cantarte mañana Otra vez con mi amada guitarra A repetirte mil veces mi bien Muy dulcemente y a pecho mi amor Que te quiero, que te adoro, mi tesoro, que eres todo para mí Mi cielo A repetirte mil veces mi bien Muy dulcemente y a pecho mi amor Que te quiero, que te adoro, mi tesoro, que eres todo para mí Mi cielo